La estafa banca nace en febrero, ¿vale? Somos la gente afectada por lo que se ha llamado la estafa mayor que ha habido en el Estado español. Actualmente hay más de un millón de personas que sepamos ya, incluso reconocidos por los bancos, de que han tenido la estafa esta que se llama de las preferentes, ¿vale? También hay subordinadas, también hay acciones de Resol, de Telefónica. O sea, hay 52 entidades financieras que están implicadas en la mayor estafa que se ha hecho en este país a la clase trabajadora. Porque la mayoría de gente son estafados, son pensionistas, son jubilados, son gente mayor, que han estado trabajando toda su vida para que ahora los bancos se queden con sus ahorros. Nosotros desde Estafa Banca lo que estamos haciendo es organizar a la gente que está estafada y luchar para que los bancos nos devuelvan el dinero. Estamos denunciando por qué se ha producido eso, quién son los culpables. Para nosotros esto ha sido una cosa que los bancos, las 52 entidades financieras, han hecho una estafa con nocturnidad y alevosía. No ha sido una cosa casual. Y esto se está reflejando cada vez más. Se ha llegado a falsificar las firmas de la gente. Gente que tenía un depósito, como nos decían, que lo que querían hacer era... O sea, nosotros metíamos un dinero a plazo fijo, en 24, 48 horas lo podíamos recuperar y luego eso ha sido mentira. Ese dinero se nos lo han quedado. Entonces nosotros, ¿qué estamos haciendo? Organizándonos, creando una plataforma que se llama Estafa Banca donde todos los afectados que estén, pueden participar. Nosotros no dependemos ni de ayudas sociales del gobierno, ni dependemos de instituciones, ni nada. Somos la gente estafada. Por eso cuando nos preguntan cuántos representamos, nosotros representamos al millón de personas. Porque somos los que nos estamos autoorganizando. Actualmente hay gente en Galicia, hay gente en Andalucía, hay gente en Palmas de Mallorca. En Cataluña estamos casi en todos los sitios de Cataluña. Estamos ahora extendiéndonos también a Valencia. Tenemos Estafa Banca en Valencia. O sea, estamos creando organización. Y llevamos solo tres meses funcionando. La última acción que hemos hecho es obligar a que en el Parlamento, ayer, o sea, el miércoles, se aprobó una proposición en la cual ya queda claro por todos los grupos parlamentarios de que esto ha sido una estafa y, por tanto, se va a pedir que las entidades financieras, las caixas, que son los que tienen la competencia de aquí, en este caso, la Generalitat, citar a los responsables de cada caixa para que den explicaciones a los representantes del pueblo, que son los diputados que están en el Parlamento. Para que estos señores no tienen que estar a margen de la ley. Incluso más, se dijo que si se demostraba que eran unas plásticas que habían llevado a una estafa, podríamos pedir que la Fiscalía intervenga en este tema. Y eso es importante. Para ello, nosotros, aparte, estamos movilizándonos. Mañana, que es viernes, a las cuatro y media de la tarde, hemos convocado una concentración delante de la caixa, allí al lado del Corte Ingrés, donde están las oficinas. Porque vamos a tener una reunión con los grandes directivos de la caixa, un grupo de gente de estafa bancal, para ver qué solución nos dan. Nosotros solo queremos tres soluciones. Una, que nos devuelvan nuestro dinero. Dos, que nos devuelvan nuestro dinero. Y tres, que nos devuelvan nuestro dinero. No aceptamos ni bonos, ni préstamos pindonados, ni nada. Y esto es lo que queremos manifestar. Y llamamos a toda la gente a que se agrupen los pueblos, en los barrios, para defender sus derechos. La única forma de conseguir que nos devuelvan nuestro dinero es a través de la lucha. Si no luchamos, no nos van a devolver nuestro dinero.